¡Hola amigos! Se preguntarán qué fue lo que acaban de ver y qué tiene que ver con el título. Bueno, básicamente resumiendo, a principio de este año tuve un accidente eléctrico el cual prendió fuego todo lo que iba a ser mi estudio de grabación. Y nada, tomé la decisión de crear un curso completo de Studio One 4 que les sea totalmente útil a ustedes y que también me sirva para generar ganancias ya que no me queda otra que arrancar de cero. Si a alguno le interesa saber lo que pasó, básicamente la empresa de electricidad hizo un cambio de medidor sin previo aviso y no se sabe exactamente cuál fue el motivo. Pero provocó una explosión en el tablero eléctrico, literalmente como se ve en el video y al estar cerca de los paneles de lana de vidrio que son altamente inflamables los paneles acústicos, bueno, el fuego se expandió, tiró abajo el techo y todo lo demás. La verdad que sí, en su momento fue un susto pero tanto mi familia como yo estamos bien así que nomás hubo pérdidas materiales, nada grave y nada de qué preocuparse. Pude rescatar algunas cosas como la interfaz de audio, el condenser audio técnica AT2020 y un par de cosas como la guitarra que, bueno, al estar acá en la pieza no sufrieron ningún daño. Pero sin embargo para volver a construir el techo, las paredes y básicamente todo el lugar tengo unos gastos enormes. Así que nada, decidí invertir tiempo y trabajo en grabar más de 5 horas de tutoriales para poder ofrecerles un material completo donde se ve desde lo más básico hasta lo más avanzado, yendo absolutamente por todos los detalles. Y ojo, esto es progresivo, o sea que si vos arrancás de cero vas a empezar bien de lo básico y vas a terminar aprendiendo todas las cosas avanzadas. Lo mismo si ya tenés un nivel intermedio, podés arrancar el curso desde la mitad y de ahí empezar a ver todo lo demás, aunque nunca viene mal un repaso de lo previo. Así que nada, se aprende absolutamente todo sin descuidar ningún detalle, nos detenemos bien en cada punto, en cada herramienta para poder dominar Studio One al máximo. Y por si alguna cosa se pasó por alto, adquiriendo el curso también entras a un grupo de WhatsApp privado, en el cual estoy yo, Alan y varios alumnos, en el cual resolvemos dudas que hayan quedado pendientes. Entonces ahí cualquier cosa estamos en contacto. Para hacer este curso también me tomé el trabajo de leer el manual, para poder entender cuestiones que quizás yo tampoco sabía, así se las puedo enseñar a ustedes. Así que nada, quédense tranquilos, que se ve cualquier herramienta y cualquier otra duda la resolvemos con el grupo de WhatsApp. Y así que nada, si querés aportar a la causa y llevarte el curso, te invito a que vayas al enlace en la descripción para poder comprarlo, que me ayudarías muchísimo. Y ojo, ojo, porque si sos de Argentina, podés comprarlo a través de la web Stereo Loop, ya que ahí se acepta mercado pago y un dato no menor, cotiza a dólar oficial. Así que no hay impuesto del gobierno, si no hay impuesto país, para entendidos. Y además, si llegaste hasta acá y estás viendo el video, utilizando el cupón ARGENTINA, así en mayúscula, accedes a un 20% de descuento extra, si, entre nosotros. También si sos de otro país, lo podés utilizar en Stereo Loop, no hay ningún problema, podés comprarlo ahí. O también tenés la opción de adquirir el curso en Udemy, donde ahí hay siempre distintas ofertas proporcionadas por la web y demás, así que va a estar a un precio bastante accesible. Así que nada, amigos, me queda un largo camino por ahorrar para volver a construir ahí el estudio. Imagino que se darán cuenta cuando esté hecho, porque claramente ya no voy a estar grabando acá en mi pieza. Pero sin más preámbulos, les dejo con el trailer del curso para que vean bien de qué se trata esto. Así, nada, se sacan un poquito las dudas. Cualquier duda, déjenla en los comentarios. Y nada, amigos, amigas, que tengan un buen día y muchas gracias por su tiempo. ¡Suscríbete al canal!